¡Suscríbete al canal! Miles de migrantes venezolanos deciden volver a pie a su país pese a la crisis del COVID-19. Yo vengo desde Medellín, del lunes la semana pasada, hoy ya tengo nueve días caminando. Bueno, estamos cansados, ya no queremos caminar, estamos pidiendo la ayuda para que nos saquen de aquí hasta Cúcuta y de Cúcuta para Venezuela. La pandemia del coronavirus acabó con una de sus mayores fuentes de ingreso, el comercio informal, por lo que se ven obligados a regresar a Venezuela. Todos se cayeron, ya no hay sueños, ya no hay nada porque no vamos sin nada. Están desalojando de nuestros arriendos y ya no tenemos trabajo, no tenemos como ya ni alimentar a los niños. Hay quienes acampan en medio de la carretera, otros que siguen el paso sin descanso y grupos que se encuentran en países vecinos esperando que autobuses los trasladen a su país de origen, cuyas cifras son sorprendentemente bajas. Tenemos 197 casos, 20 en clínicas privadas, lamentablemente 9 fallecidos. Saber si estas cifras son reales, bueno, la verdad es que es bastante limitada la información. El estado de alarma por 30 días más. Venezuela lleva 31 días de confinamiento, pero en algunas ciudades los venezolanos se ven obligados a romper el aislamiento para salir a trabajar y con eso comprar comida para pasar el hambre. Por cada convito me gano 5 mil bolívares. Por lo menos hoy lo que hice, compré 30 de mortadela y compré una pilita de plátano que llevo ahí. Una decisión compleja, puesto que si se contagian, los hospitales no tienen los recursos necesarios para atender a todos los enfermos. Siempre nos comentan de la falta de agua, de la falta de electricidad en muchos casos y algo tan significativo como el agua potable para hacerle frente al COVID-19 lavándose las manos. Por eso la Cruz Roja envió a Caracas 46 toneladas de material sanitario, mientras que unos 5 mil venezolanos han vuelto a su país pese a las carencias, convencidos que en medio de la pandemia no hay mejor lugar que el hogar.